La Fundación del Banco Provincia En este ámbito quizás, en esta ventana, mirando, escribiendo, aquí se desarrollaba la revista Sur, esa publicación que estuvo más de 40 años. Y como nos decían la gente de este lugar, esto estaba en todos los ambientes poblados de libros. Ella está en el aire y es un gusto siempre volver y redescubrirla, como otros sectores de esta casa. La imaginamos acá escribiendo, pensando, siempre digo que fue una mujer interesante. Como interesante es lo que sigue, porque Lidia está en otro sector de este bellísimo lugar. La Fundación del Banco Provincia